Hay un asunto que me preocupa Si calcula entre Cádiz, Córdoba y Almería Habrá 300.000 fruterías O todas las papas son de Sanluca Van de una muestra recientemente Y el resultado ha confirmado lo evidente Sanluca incenso tiene más papas que gente Desde el laboratorio Que está cerca de un plan Que aseguran que tiene la certeza absoluta Que hasta el Papa Francisco no es de Argentina Es de Sanluca Este patata que le hizo Ha contado un secretito, cuéntalo, cuéntalo Últimamente en el falla Nada más que hay gente de gai Pues que le faltan más Donde no lo hay ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!